La Internacional Te recuerdo te extraño, cada momento que puse en mi vida Te quiero y no encuentro la salida, porque mi amor, aún no vives sin mi Así pasan los días y creo que lo nuestro no lo olvidas Me han llegado rumores que hoy en día me extrañas como yo aquel ayer Hoy donde te encuentres, espero que mi amor tú lo recuerdes Aquellas noches que pasamos juntos, mil noches que por él no volverán Porque sé que me quieres y sé que a su lado tú no eres feliz Hay horas que en tu lecho estuviera junto a ti Te quiero por favor regresa a mí Hoy donde te encuentres, espero que mi amor tú lo recuerdes Aquellas noches que pasamos juntos, mil noches que por él no volverán Porque sé que me quieres y sé que a su lado tú no eres feliz ¿A qué horas que en tu lecho estuviera junto a ti? Te quiero por favor regresa a mí Para ponernos cisneros, un saludo A tu corazón, Sonora, Bogotá